¿Sabe cuáles son las 10 marcas más importantes del país en cuanto a sostenibilidad y relevancia? Javas Media Intelligence, una organización de estudios de mercados a nivel internacional, acaba de entregar un estudio donde da a conocer estas empresas que han logrado posicionarse en cuanto a estas categorías de análisis. Estamos con el doctor Luis Eduardo Sánchez, que es el director de Javas Media Intelligence en Colombia, quien ha estado al frente de este estudio. Doctor, gracias por estar con nosotros en Canal del Tiempo. Y en principio, ¿a qué se refiere en el estudio con respecto al tema de sostenibilidad y relevancia? Muchas gracias. Básicamente, la relevancia tiene que ver con la trascendencia que tienen las marcas en la vida de las personas. ¿Qué tan importante es para una persona que esa marca siga existiendo en el futuro? Adicionalmente a esto, ya no se trata de evaluar el mercado y la relación con las marcas desde el punto de vista de recordación o de nivel de ventas. Tiene que ver con esa relación profunda donde la gente comienza a evaluar, digamos, la capacidad de transferencia, de bienestar. No solamente a nivel personal, sino con la comunidad. Entonces, son más de 50 variables en dos grandes ejes que nos permiten ver justamente ese nuevo brand equity, ese nuevo valor de marca que hay en esa relación de este nuevo consumidor con marcas que tienen que establecer un diálogo mucho más abierto. Y lo que mide justamente este estudio es ver qué marcas están logrando trascender en una relación mucho más íntima y mucho más poderosa. A propósito de este tema, les comparto las 10 marcas que según el estudio alcanzan este grado importante de aceptación entre los colombianos. ¿Qué esperan los colombianos no desaparezcan? Porque son importantes en sus vidas. En primer lugar, Nacional de Chocolates, Home Center, Nestlé, Bayer, JGB, Colombina, Alpina, Alcosto, Corona y Harinera del Valle. Llama la atención, doctor Luis Eduardo, que en esta medición no aparecen empresas ni de servicios públicos, ni del sector financiero, ni tampoco de telecomunicaciones. Dentro del estudio sí están, pero no están dentro del top 10. Pero en el ranking de los 10. Claro, en el top 10 no están. Característicamente, en todos los países que se ha hecho esta medición, las primeras marcas son alimentos, comercio y algunas de tecnología. Característicamente también, las marcas que están en la parte más baja del ranking son aquellas que tienen que ver con servicios como telecomunicaciones, servicios como los servicios bancarios y servicios como los que tienen que ver con gasolineras o empresas petroleras. Sin embargo, hay que entender que hay empresas que han logrado trascender esa limitación. En el caso de Brasil, por ejemplo, Petrobras está en los primeros lugares por lo que ha hecho históricamente, por todo lo que ha construido en la relación de valor con la gente, por la energía alternativa que ha también desarrollado. Doctor, ¿y eso en Colombia está por debajo del nivel porque son los que cobran? Son los que cobran. Digamos, los bancos, el sector financiero, el sector de servicios públicos, por eso la gente no los tiene asociados al tema de sostenibilidad. Lo que pasa es que más que cobrar, porque todos en la transacción cobran, lo que se entiende es que en los servicios el discurso o la exigencia del consumidor es mucho más dura. Entonces, siempre en servicios y cuando son empresas grandes, el consumidor tiende a tener mucho más nivel de insatisfacción de manera natural, pero en todo el mundo. Entonces, los bancos que logran trascender eso o las empresas de telecomunicaciones han logrado construir, básicamente, discursos de sostenibilidad. Ahí tienen entonces las 10 marcas más relevantes y de sostenibilidad en Colombia, empezando por Nacional de Chocolates, que ocupa el primer lugar en este estudio que realizó Javas Media Intelligence en 14 países y en especial estas cifras que estamos dando a conocer en Colombia. Recuerde, usted elige quién le cuenta las noticias.